Bueno, ¿se viene? Se viene. Vamos a decirlo del tercer puesto en la Liga Nacional de Robótica. Tercer puesto. Pueden hacer ruido. A ver, a ver, un ruido, ruido, un aplauso para todos. Tercer puesto. Categoría Mini Sumo. Atenti. ¿Para qué se ganan? Y se ganan una merecida. Pará, pará, mirá lo que es esta medalla. Es una medalla y como contaba Mateo Salvato. O sea, no significa solo la medalla. Sino es la intención que tuvieron y poder representar a su región, a su grupo. Bien. Tercer puesto. Mini Sumo. Fuerte el aplauso para el equipo Lisi. Bien, ¿qué tal tú, Robót? ¿Cómo está? Y ahora está todo desarmado para poder viajar. Así que, bueno. Muy bueno, muy bueno. Che, aplauso para los chicos. Quedate, quedate, quedate. Un aplauso. Quedate, quedate. Segundo puesto, categoría Mini Sumo. El ganador es el equipo Poli. Y el ganador de Mini Sumo es... Tiene un nombre como ruso, no sé. Alemán. Para mí es ruso, ¿eh? El señor o señorita del equipo Sparky. Bueno, un aplauso para Sparky, que han sido los ganadores de la categoría Mini Sumo. Un aplauso. Y este es el robot, ¿no? Llegó el momento de la categoría Sumo. Vamos con los Sumo. Podemos correr la carpa así. ¿Cómo es? Vamos haciéndolo. Tercer puesto, categoría Sumo. El robot es... El equipo Tuku-R. ¿El mismo? ¡Tuku-R! ¡Ah, por Dios! ¡Qué grande! No, no perdimos tiempo. Está acá. Che, ¿qué onda? ¿Y tú? ¿Es más grande que es el robot? Epa, hay que verlo. Ah, sí. Bien. Segundo puesto. Tres letras en el nombre del equipo. Ganador es... ¡Taz! ¡Taz! ¡Ahí viste, Taz! Se viene el primero, ¿eh? Se viene el primero. Vamos a coordinar lo de los papelitos. ¿Vos vas a tirar los papelitos? Al final. Vení cerquita acá, como acá, que nadie se vea. Viene el ganador. Así el fotógrafo saca con los papelitos. Ojo que se vienen los jagatones después, ¿eh? Así que guarde un papelito. Bien. Ganador de la categoría sumo de la Liga Nacional de Robótica es... El equipo... ¡Coopers! Bueno. ¿Los dejamos o qué? Bueno, ahora vamos para los jagatones. Quieren quedarse aquí con los jagatones. ¡Atención! Bueno, en los jagatones participaron muchos y están buenísimos. Pero en el primer puesto del jagatón de la Escuela de Robótica, por favor, un aplauso a David Acosta. ¡David Acosta! ¡Amigo! ¡Qué viene, qué viene, qué viene! ¡Grande, David! David, una competencia reñida con tus compañeros. Pero la verdad, te mereces el premio. Sí, David, contanos un poquito, sin música, cuál fue el jagatón y cuál fue tu idea. Bueno, la idea se basaba, ¿no es cierto?, en armar una aplicación para los alumnos de la Escuela de Robótica, para que se pueda ir evaluando el proceso, ¿no es cierto?, y las cosas que se iban haciendo en las clases. Y además, yo tuve una idea aparte, que los padres puedan ir viendo también el avance de los alumnos de cada trayecto. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Se merecen un aplauso grandísimo. ¡Y al frente, al frente! Queremos ver esa aplicación, ¿eh? El aplauso de todos para... Y Sergio Castro. ¡Grande, Sergio! Un aplauso para vos. ¡No! Sergio Castro es el ganador de la... ¿De ahora? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sergio, segundo ganador! ¡No! Él es el ganador del jagatón que se hizo para Campus Party. Era generar una aplicación de networking, una idea que se va a desarrollar en Buenos Aires. Ha ganado un viaje a Buenos Aires. ¡Bien, herida de mi tocayo, Sergio! ¡Qué bueno! Contando, Sergio, ¿cuál le fue algo de tu aplicación? Bueno, yo tenía la intención de crear una aplicación que sirva para todos los Campus Parties que vienen por delante. Y es una aplicación muy interactiva, muy linda, porque todos los campuseros van a poder interactuar y conocer un poco más de lo que es este mega evento, que la verdad que la viene rompiendo toda. Así que estoy muy feliz de que esta aplicación se pueda usar en los próximos Campus Parties. ¡Qué grande! ¡Claro que lo vamos a usar! ¡Muy bueno! ¡Estamos! ¡Una foto a todos! ¡Señor de la foto! ¡Venga, no se vayan, no se vayan! ¡Venga usted! ¿Se anima a ponerse de ahí? Que nosotros nos ponemos todos acá y hacemos la foto. Vamos abajo todo el mundo. Gracias de todo corazón por haber venido. Nos vemos en Campus Party 2019 de Misiones y los invitamos al que viene.